Te agarras de la cuerda, ¿ya? Ya Yo me voy a correr para acá Ahora Dale, bueno, bien, si me metes el vuelo Ahora, ven el amarillo Fíjate en los colores Dale Levanté uno un poco No, no, no Déjalo, déjalo Dale Dale Ahora esta tiene en el rojo No puedo En el azul Martina, no me puedo Dale, sigue No puedo El rojo, el rojo Dale, y usted también tiene otro El pie en el rojo, ahí Dale Dale, que no puedo No puedo Acá, mira Agárrate de la cuerda si quieres El otro pie El otro El otro El otro Es el del lado Ese Dale, mira más Dale, mira Ahora, en el azul En su pierna derecha La mano en el rojo La mano izquierda en el rojo No puedo No puedo Tengo miedo Tengo miedo, no puedo No puedo más Ayúdame Ayúdame ¿Qué te pasó? Ahí Ahí nomás Oye Ahí Oye Mira Mira ¿Qué? No puedo Pisa aquí No puedo No puedo más No No puedo más Agárrate de la cuerda Agárrate de la cuerda Ya Ya Venga Ya Venga Ya A ver Espera Ahora No te muevas Si Toma Ya Ahora, lo metió.